Quinto, buen día, bienvenido. Buen día, Alberto. Un abrazo grande y un abrazo grande a todos los amigos y amigas que están escuchando. ¿Cuánta gente crees tú o sabés tú en Quito, en Ecuador, cuántas mujeres, cuántos hombres que quisieran acompañarlos participaron ayer en el 8 de marzo? Unas 20.000 personas. 20.000 personas. ¿Cuánta gente vive en Quito? De 10 a 20, nunca sé claro. ¿Y cuánta gente vive en Quito? En Quito viven 2 millones de personas. 2 millones de personas. Entre 10 a 20.000 personas. Claro. No, pues yo arranqué hoy el programa una vez más. Y es considerada una buena marcha. Mirá, una vez más, con esta cosa mágica, yo me conmuevo, la capacidad que tenemos aquí en Uruguay de movilización. ¿Cómo viste lo de ayer? No, increíble. Por eso yo estuve en la marcha y quedé sorprendido porque, como decía, en Quito 10, 20.000 personas es una buena marcha en una situación como la actual. Después de haber vivido lo de octubre, con la insurrección de octubre y todo, mover 10, 20.000 personas es mucho, se considera mucho. Entonces, cuando veo la capacidad de movilización que se da aquí, el entusiasmo, el tipo de gente variada, obviamente la mayoría de mujeres, pero también de distintos extractos, también hombres acompañando, me pareció algo increíble. O sea, realmente que eso te da como un espíritu, te da como una inyección de esperanza. No me imaginaba. Nunca había participado en la marcha aquí porque no había estado, pero nunca había visto, y es como hablábamos antes, no sé con relación a la población si no es la mayor marcha del mundo. Eso estoy prácticamente, inclusive en Europa donde hay grandes marchas, por ejemplo en Madrid hubo una gran marcha, pero en relación a la población, creo que no hay... En relación a la población y sin relación a la población. Yo decía hoy, siempre son opinables las cifras, ¿no? Pero cotejé dos diarios. La República habla de 300.000 personas. Acá somos 1.600.000 personas en Montenegro. La Nación, en Buenos Aires, habla de 350.000 personas. Son 17 millones que viven allí. No es comparable, claro, no es comparable. Ahora tú me decís 10.000, 20.000 personas en Quito, en Ecuador. Una ciudad de 2 millones, más de 2 millones, porque Quito ya debe andar en 2.200.000. Es increíble. ¿Qué poder que está allí como emergente si se pudiera plasmar en otras áreas? Yo planteaba que contigo coincidimos en lo importante. Bueno, contigo fue que yo me enamoré, en el mejor sentido de la palabra, de lo que es una asamblea constitucional. Cuando tuvimos todo un año siguiendo aquel proceso en Ecuador y tú nos contabas de los colectivos y cómo se armaba y cómo se discutía, la cosa horizontal. Acá no pudimos ni siquiera plasmarlo como una idea de discusión. Claro, creo que acá estuvo el miedo antes de tratar de plasmarlo. Alguna vez hablábamos de que cuando uno está en determinados puestos de decisión aprende que a veces las personas, y sobre todo en la izquierda, y el progresismo tienen muchos miedos que no va a pasar nada en realidad si toman una decisión, pero ellos siempre están pensando o que pierdo o que me invaden o que pasa esto. Y la verdad es que esas cosas no se dan. Y creo que hubo mucho miedo de haberse lanzado a ser una constituyente en Uruguay. Ve Chile, pasaron años y ahora todo el mundo reclama y bueno, van a ser no sé qué tipo de constituyente, pero por lo menos hay una presión tan grande. Aquí las movilizaciones que se dan, y sin embargo no hubo ese... Bueno, nos lanzamos a cambiar una constitución que ya está más que gastada, que es la constitución uruguaya, porque los tiempos cambian y porque hay que cambiar y adaptar la constitución a la realidad actual. Yo recuerdo que nos habíamos cruzado en un momento que estabas tú ejerciendo la cancillería en Ecuador, y me contabas esto que acabas de decir, que Correa se enojó con algunos planteamientos conservadores que poco menos, con otros ministros que estabas tú reunidos, esto no, qué va a pasar, que Estados Unidos... Bueno, vamos, vamos a hacer las cosas. Claro, claro, que eso es lo increíble y lo que a veces no... Bueno, la gente no conoce de Correa, que además no venía de la izquierda, sino de la academia y de la academia como economista. Y cuando le planteaba, a ver, me están planteando hacer acuerdos con Estados Unidos para hacer lo que está haciendo el gobierno actual. Inteligencia en la frontera, involucrarnos en el conflicto colombiano, hacer acciones conjuntas entre las tropas ecuatorianas con americanas. Eso ni loco. Y le digo, yo no estoy de acuerdo y no voy a afirmar eso, pero no, eso ni loco, dile a los otros ministros, reunamos, no. Enseguida, tajante. Así... Y claro, los otros tenían como ciertos miedos, es que si no lo hacemos, capaz que... Lo toman a mal. Lo toman a mal. Tú me decías eso. No tienen por qué tomarlo a mal, porque además somos un país soberano, ¿no? Y entonces sí, es verdad que hay cosas que tienes que tratarlas con cierta cautela, pero hay cosas que no puedes entregarlas así nomás. Y bueno, lo de la constituyente fue igual. Se hizo la constituyente contra viento y marea porque la derecha, cuando se dio cuenta que la constituyente iba, empezó a poner todas las trabas posibles y podría no haber salido, pero al final salió por la voluntad y la pujanza de la población, obviamente, y de las organizaciones sociales, pero también del gobierno, porque si el gobierno no hubiese puesto la voluntad que puso, no hubiera salido. Tú que sos un estudioso de cosas que pasan en nuestra América, ¿cómo estás viviendo este tema puntual en Chile? ¿Te lo imaginabas que podía estallar de esta forma, de esta manera? No me lo imaginaba, pero claro, era increíble porque cuando en Ecuador se estaba haciendo la asamblea constituyente, yo me acuerdo un montón de compañeros de distintas organizaciones chilenas, tanto sociales como políticas, y que insistían, nosotros tenemos con la constitución de ellos, que era mucho peor que la ecuatoriana, porque bueno, es la constitución de Pinochet prácticamente, y decían, pero nosotros es imposible, nosotros nunca lo vamos a lograr, y además había como un pesimismo de que era casi, y con lo que estalló en Chile, ¿quién se podía imaginar que, y siguen? Porque además la derecha captó de que tiene que hacer una constituyente, pero también quería hacer una constituyente media maniatada, porque siempre buscan eso, y ve la movilización, inclusive la movilización de ayer en Chile fue también monumental, entonces nadie se podía imaginar que Chile, con las características y la desmovilización que tenía, podía llegar a lo que se está dando actualmente. A pesar de que se están dando movilizaciones en todos lados, porque lo de Ecuador en octubre fue una insurrección que nadie se imaginaba, yo nunca vi una movilización de las movilizaciones, ¿te acuerdas que nosotros a veces hablábamos sobre las movilizaciones de la década del 90, los levantamientos? Ninguno de aquellos levantamientos fue una insurrección popular como fue en octubre. En octubre todo Quito estaba tomado por barricadas, por fogatas, o sea, todo el pueblo de Quito no era solo los indígenas, sino los sectores populares de Quito estaba tomado, y después distintas partes del país. Entonces hay una voluntad de movilización y de tratar de parar este avance, ya no del neoliberalismo, sino de un neofascismo que se está tratando de implementar en América Latina. Y lo de Chile creo que fue una punta de lanza, marcó un poco el camino también. Hablando de marcar el camino, tú marcaste el camino cuando no en la Cancillería ecuatoriana, sino en la uruguaya, alertaste lo que podía ser la futura participación del nefasto ahora secretario general de la OEA. Va por la reelección, tiene el voto de Uruguay. ¿Cómo estás viendo a este personaje? Jorge, bueno, como decía yo ya, a veces me da no sé qué volver a hablar de él, porque realmente, como decía yo, sí, se puede decir que traicionó a sus compañeros porque él les vendió una cara que no era. Digo, a mí no me traicionó porque yo, lo poco que estuve con él en la Cancillería, me di cuenta porque era un personaje que prácticamente era manejado por la embajadora de Estados Unidos desde ese momento. Entonces, en ese momento yo pensaba, este es un pusilánime que lo maneja una embajada, es algo vergonzoso. Siendo la embajada de Estados Unidos, pero cualquier embajada que te maneje así, que casi que te rete en público la embajadora, eso a un Canciller era bastante lamentable, pero después ya en sus acciones contra la UNASUR, contra la integración de Venezuela en el MERCOSUR, bueno, varias cosas que él actuaba con una visión totalmente distinta de la que supuestamente vendía. Acercamientos a lo del Pacífico, bueno, distintas acciones ahí que uno veía que él no era el que pintaba. Claro, tampoco era de imaginar que llegara al nivel que ha llegado, porque el nivel que ha llegado ya es ningún personaje en la historia, creo que pocos en la OEA, a pesar de que la OEA es un apéndice de Estados Unidos, han cumplido tan a rajatabla la política de Estados Unidos como Almagro, pero además con esa hazaña que se puso contra Venezuela y contra los sectores progresistas, no es ni siquiera contra los sectores de izquierda o extrema izquierda, sino contra los sectores progresistas. Esa hazaña que tiene, o sea, se ve que él tenía un problema ya desde antes. ¿Y la hazaña con Cuba de dónde crees tú que viene? La hazaña con Cuba, que además él cuando era canciller, él nunca dijo nada contra Cuba y jugaba, pero a nivel interno sí decía. y a nivel interno cuando trató de que las damas de blanco de Cuba se entrevistaran con Pepe, eso mostraba de que él iba haciendo determinadas cuñas, iba poniendo determinadas cuñas, pero que no se notaban de repente a nivel externo. Entonces, no mostraba la hazaña, pero ahora sí la mostró. O sea, lo que él era, siempre estuvo para mí vinculado a la política de Estados Unidos. ¿Un topo? Para mí era casi un topo. No creo que fuera un agente... No, alguien que cambió. No creo que... Para mí siempre fue así. No creo que sea un agente de gran capacidad, porque tampoco la capacidad no le da, porque tampoco es un tipo tan inteligente, pero sí un tipo que colaboraba, un colaborador con la política de Estados Unidos y, bueno, como apéndices, con la política de inteligencia de Estados Unidos. O sea, era prácticamente un colaborador de la inteligencia de Estados Unidos. ¿Y crees que sale de vuelta secretario? Bueno, el primer país que lo postuló, una paradoja, fue Estados Unidos. Claro. Ni siquiera un cuidar la forma y dejar que dos o tres de América y después salir. El primer país que lo propone son los mismísimos Estados Unidos. Lo que pasa es que también en ese momento ellos pensaban que Uruguay tal vez podía volver a ganar el Frente Amplio y el Frente Amplio no lo iba a votar. Entonces, lo que iba a ser una vergüenza es que su propio país no lo votara. Pero bueno, eso también ocurre. Ahora, claro, se dan esas cuestiones. Yo creo que él puede llegar a ganar, si no en la primera o en la segunda vuelta, como hay, por dos votos podría llegar a ganar. La otra candidata que está presentada por algunos países del CARICOM, que es ecuatoriana, tampoco es lo mejor, porque también ha cumplido unos papeles bastante nefastos, inclusive prácticamente trabajando con Moreno y entregando gente, dejando que vaya presa gente que tiene unos juicios que son disparatados, que no tienen ni siquiera pruebas y están presos. Entonces, también es un personaje bastante nefasto. Lo que pasa es que, claro, peor que Almagro debe ser imposible. Creo, no sé, a esta altura del partido ya a veces me es difícil determinar, pero creo que peor que Almagro debe ser difícil. Insulza, que era criticado y que tenía muchos problemas cuando era secretario general, porque tenía además muchas presiones y a veces tenía que ceder ante Estados Unidos, era revolucionario al lado de Almagro, por lo menos por marcar ciertas pautas. No era necesario ponerse de un lado o de otro, sino tener ciertos equilibrios. Ojalá, no sé, María Fernanda Espinosa sea mejor que Almagro. Yo no creo mucho en ella, pero bueno, como digo, peor que Almagro es casi imposible. La nueva coyuntura en Argentina puede parar esta ola derechista que arrasó con todo y que viene por todo. Claro, es un punto fundamental, igual que lo del gobierno de México, que tienen otras dificultades, porque tuvimos todo durante los gobiernos progresistas para, por ejemplo, profundizar en la integración. Entonces, cuando lo de Almagro o cuando se eligió Almagro secretario de la OEA, el error mayor no fue haberle puesto Almagro, el error mayor fue haber apostado por la OEA cuando la OEA era una entidad que sabíamos siempre, creada por Estados Unidos y que estaba en ese momento en deterioro total, en describibilidad total y se le hizo una nueva credibilidad poniendo a alguien que supuestamente venía de un gobierno progresista como el de Pepe Mujica, además reconocido mundialmente, entonces se volvió a tener una credibilidad en la OEA. Ahora la OEA volvió a ser, tener totalmente descrédito porque ya en Europa ya empiezan a ver que la actuación de Almagro en el tema de Venezuela, por ejemplo, en lugar de ayudar a buscar una salida pacífica y de diálogo, es lo que hace es meter más leña al fuego y desde el lado de Estados Unidos. Entonces, ya no tiene esa credibilidad. Entonces, ese fue el grave error, haber apostado por la OEA en lugar de la UNASUR, la CELAC o el propio MERCOSUR para fortalecerlos inclusive institucionalmente. Esta mañana, gente, en este tramo de la rueda, estamos conversando con el periodista, con el escritor, con el activista político o activista social. ¿Cómo te calza mejor para definirlo? Generalmente fui más un activista social que político, pero finalmente siempre uno está vinculado a la política, ya sea de distintas formas, directamente. ¿Quién llegó a hacer la Cancillería? en Ecuador y que estuvo aquí en la Cancillería junto al Magro, en la República Oriental del Uruguay. Tiempo que comparto un matecito esta mañana con el periodista. Ah, me deja libros el quinto. ¿Qué me estás dejando antes que nada? Porque después lo vamos a obsequiar en el Facebook. Ese es mi último libro que se llama ¿Cómo en aquel arre? Que son entre relatos, poesía en prosa, habla justamente de las brujas, es como otro mundo, un mundo en el que las utopías son posibles y hay peleas entre las brujas, con los seres que se arrastran, con quienes construyen muros, es todo muy metafórico, ¿no? pero bueno, es eso, el mundo de Tierra Negra que es donde viven los personajes de Como en aquel arre. Te adelanto que tú no podés participar porque estás como involucrado ya. Estamos sorteando el Facebook, la rueda, mareando, un par de lentes y el CD 25 años, 25 de Tanto Man. El próximo que hagamos van a ser lentes y tu libro. Pero en este que estamos tampoco podés participar, te aviso. Con otro nombre, no voy a anotar en Facebook. No podés, pero ya que estás aquí con nosotros en Uruguay y siempre participás en nuestra construcción de sueños, ¿cómo estás viendo esta coyuntura? ¿Cómo has encontrado a nuestra gente? ¿Cómo te has encontrado con tu entorno, con tu barrio, con los colectivos? Muy complejo porque la gente hay como una desesperanza, pero también como una voluntad de no dejar que las cosas pasen así nomás. Que eso me parece por lo menos con alguna gente que hablé así, gente mediana, gente joven también, como que sí, todo bien, se perdieron las elecciones, el Frente Amplio perdió, ganó esta nueva propuesta que es totalmente distinta, pero no vamos a dejar que nos liquiden los derechos que conquistamos y las cosas que conquistamos. A veces uno lo dice, no sé si después lo puede trasladar en movilización y eso, pero con lo que vi también ayer en la propia movilización y la voluntad de la gente, creo que no le va a ser fácil a este gobierno hacer las cosas tan fáciles como las que se están haciendo en Ecuador. Creo que en la propia suba de las tarifas tuvo cierto temor, están en la duda, no saben cómo hacerlo y por eso le querían pasar la factura política al propio Frente Amplio. Entonces, sí, hay un digamos un pesimismo en aquel sentido de por qué perdimos, qué pena, una desesperanza, pero hay otra voluntad de decir no vamos a dejar que las cosas pasen así nomás en este gobierno. y sí me da la impresión que también el gobierno está viendo eso y está viendo cómo se va a mover más allá de los nombramientos, más allá de las cosas. Solo el hecho de las tarifas se nota ciertos temores y si ellos quieren o piensan que además después de cinco años aspiran a seguir, saben que tienen que también por lo menos el paquete total no hacerlo, sino jugar mucho con una cintura política. La prensa en Ecuador como siempre tú nos cuentas penosamente como pasa aquí con Ecuador el cambio de gobierno todo esto muy pocas líneas. No, para nada. Para nada. Ni siquiera pocas. Solo las pocas líneas fueron además la izquierda después de 15 años dejó el gobierno. Ah, ese fue el eje. Ni siquiera dar la importancia al nuevo gobierno, solo que la izquierda había dejado el gobierno y además muy poco, muy poco. Tampoco la calle es un personaje que tenga una trascendencia internacional como para que la prensa internacional se preocupe por él. Como Moreno también era un personaje bastante anodino que bueno, se transformó en un personaje importante para la política de Estados Unidos por eso ahora de repente tiene un poco más de cobertura. Pero no, la prensa muy poco y además igual ya es lo de siempre de la misma forma que Uruguay le importa poco Ecuador Ecuador le importa poco Uruguay y es así y nos importamos poco en general en América Latina. Las grandes movilizaciones sí tienen otra trascendencia. ¿Cómo está hoy por hoy la situación de Rafael Correa? ¿Cómo está? Bueno, tiene ya no sé cuántos juicios porque creo que se perdieron en realidad ninguno de los juicios tiene ninguna prueba de nada no han podido probar nada son todos juicios inventados bueno, hay algunos que son ya traídos de los pelos de un personaje que prácticamente le acusan a Correa de que lo mandó secuestrar un personaje de última de bueno de esos de la ultraderecha que se hizo todo un invento de que lo habían mandado secuestrar desde Colombia bueno pero claro ese caso me pareció un colebrón es que era un colebrón de última porque no lo creía nadie ni ellos pudieron hacer algo creíble entonces bueno eso no no ha prosperado pero después hay un montón de acusaciones de corrupción que ninguna ha sido probada y la última la que creen que puede ser probada es la de los supuestos sobornos al partido Alianza País que determinadas empresas le dieron plata para la campaña para las campañas de Alianza País que involucraría Correa el supuesto involucramiento de Correa es de una señora que trabajó en presidencia y que escribió en un cuadernito como todos los cuadernos diciendo de que Correa le pedía tanto que el vicepresidente Glass le pedía tanto para la campaña todo para la campaña pedido a empresas para utilizarlo en la campaña el cuadernito ese supuestamente lo había escrito ella en la época en que se dio eso cuando se va a estudiar el cuaderno tenía un código de barras que decía que había sido escrito ahora cuando ella estaba presa entonces o sea son cosas totalmente burdas y finalmente no hay pruebas pero puede ser que con la realidad actual del Ecuador terminen condenándolo porque lo que no quieren es que Correa sea candidato a diputado no a presidente porque ya no puede ser que no sea candidato ni a vicepresidente sino a diputado que significaría arrastrar por lo menos con un 35% de los votos del Ecuador Quinto un gusto esta mañana que vinieras por aquí siempre mi deseo que más temprano que tarde vuelvas a casa siempre es un buen deseo gracias Quinto no gracias a vos siempre y gracias por los obsequios y vamos a compartir los libros que me dejaste con la audiencia gracias